Buenos días, mis niños. ¿Me ayudan a repetir nuestro vocabulario? Bueno, vamos a empezar. Man, men. Si te fijaste, aquí es uno solo, un hombre. Y aquí son muchos. Cuando es uno, es man. Y cuando son muchos, men. Lo mismo pasa aquí. Y, woman, es una. Women, son muchas. Una y muchas. ¿Te fijaste? Bueno, seguimos. Baby, face, hair. Nuestra figura geométrica del día de hoy es una star. Muy bien. Chart. Y nuestros números del día son... Eleven. Twelve. Y el color red. Muy bien. Vamos a ver este video. Que, skiní dos. Tres.